hey 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 hello hello loquillos y loquillas bienvenidos al segundo episodio de nuestro survival island let's play en este vídeo vamos a construir unas granjitas a remodelar nuestra torre y a conseguir armadura de diamantes sí 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 si les gusta denle like y si quieren más suscríbanse comencemos el día de hoy vamos a hacer granjas número uno quiero cambiar ciertos aspectos de esta casa me gustaría agregarle soportes así como como vigas pero no sé si hacer más angostas las ventanas me gustaría también cambiar el techo pero también tenemos que quitar el barco y hacer granjas bien porque esta granjita no está mal pero no quiero hacer un círculo alrededor de la isla y tener ahí un sector para las vacas para los corderos para las ovejas para los pollos y luego tener otro para el trigo uno para los rábanos uno para la papa y uno para la zanahoria entonces tenemos mucho que hacer el día de hoy también me gustaría terminar la mina porque si se acuerdan no llegamos hasta abajo este lo detuvimos porque nos encontramos una cueva pero pues ya tenemos armadura entonces no no hay nada que nos limite yo digo que es tiempo de explorar y encontrar unos diamantes sí 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 no sé si sea buena idea empezar por acá por esto de la cueva pero me da mucha curiosidad me da mucha curiosidad saber que hay aquí abajo chau vamos a sumarnos un zombie pelo amiguito zombie para ti también ok vamos a poner agüita vamos con cuidado el trip es que haya un creeper con el escudo no nos debería pasar nada no hay que arriesgarnos tampoco muchísimo qué onda con estas pruebas gigantescas no había una cueva gigantesca en donde está el stronghold pero no sé si sea la misma o si esta es otra amiguitos zombie órale entrale entrale loco allá sáquese allá otro y otro más los zombies es eso más cueva literalmente estamos en una cueva pero gigantesca 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 a ver y si subo por acá y no 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 qué le pasó mi escudo eso es lo que quiero saber yo no señor esqueleto no 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 pítese que pasa porque no puedo subir alguien por ese ándale jajaja jajaja come pan come pan come pan uff eso estuvo feo entra el fulano ya me viste ya te vi y sabes que te quieres pelear loco jajaja otro otro tomala otro más otro más uno más uno más eso muérase oye porque no te has muerto amigo ahí está uff a ti también quieres a ti también te doy entonces ahora sí una bola de slime nice ya podemos hacer un sticky piston yo sé que no parece mucho pero en algunas granjas es súper necesario ayayayayay vamos a seguir por aquí por qué por qué así fulano eso es lo que me da miedo que arriba no veo nada y así como cayeron estos dos pueden caer creepers sobre mi cabezota oye tú oye tú no 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 muy mal dejen de caer monstruos horribles literalmente están lloviendo monstruos por acá ey 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 oh le disparó al murciélago oye alentoso eh bueno eventualmente hay que continuar la mina no para buscar diamantitos porque pues no encontramos nada de nada nada más quiero confirmar si la cueva que vimos por aquí así es es la cueva donde estábamos muy bien luego investigaremos qué onda con el stronghold este no es el episodio adiós vámonos para arriba sí 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 ok yo creo que esto es muy clásico me gusta ay 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 puedo alcanzó de estos últimos sí le quiero agregar o no le quiero agregar soportes así le quiero agregar soportes ni modo y le tengo que poner un techo mucho pero mucho 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 más alto pues vamos a hacer eso también vamos a hacer eso de una vez perfecto y vamos a quitar todo vamos a hacer entonces un techo normal a un techo normal un techo normal interesante dinámica no ponemos otro cubito ponemos una pared y el para rayos acá arriba ahora si este si es un techo digno de una torre gigantesca tiempo de cambiar un poquito nuestra estructura y tenemos todo esto adiós 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 muy bien y ahora vamos a ir poniendo troncos vamos a ir quitando esto y poniendo troncos de hecho vamos a cambiar esto no estamos corriendo peligro muy bien 1 2 3 4 5 volteamos y así lo vamos a tener que hacer ahora las ventanas van a seguir siendo largas pero muy angostitas ya no van a ser tan anchas ni modo lo que hace uno para que se vea estructuralmente bien 1 2 3 4 5 cubitos pam 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 ya después de las remodelaciones y todo listos para ver la casa 1 2 3 uuuu nice andale así si me gusta así se ve como una casita pues mínimo este respetable no mira nada más esa es nuestra casita pues está bien no está bonita la casita a mí sí me gusta se me hace se me hace que se ve bella con el naufragio tengo que hacer un círculo gigantesco alrededor de la isla entonces ya que remodelamos la torre pues hay que empezar el círculo gigantesco entonces queremos una brújula como nosotros no podemos ir a ningún lado pues nada más vamos a hacer una y aquí debería de tener yo suficiente papel para hacer un mapa sí 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 a ver señor mapa es una isla miniatura ok saben que vamos a hacer entonces otra brújula gracias gracias vamos a hacer más papel y otro mapa perfecto la cosa es que si éste está aquí tenemos que salirnos para este lado y ahora sí aquí podemos hacer un mapa nuevo yo creo que tal vez aquí si hacemos un círculo ahí si le saca la vuelta al naufragio muy bien he terminado como podremos ver aquí en el mapa todas las este direcciones de lo que va a ser nuestro círculo ahora la cosa es unir esta orilla con esta orilla con la orilla de allá con la orilla del otro lado empecemos 1 2 3 4 5 y 1 2 3 nice esto mismo lo vamos a hacer en todos lados ahora vamos para acá obviamente no lo voy a dejar así de flaquito verdad pero este es el la base por así decirlo apenitas le voy a sacar la vuelta al barco creo que si lo calculé bien pero apenitas le vamos a sacar la vuelta creo que nada más me falta este lado y ya los podemos juntar ya podemos dar el círculo por terminado entonces tres y luego dos y luego tres muy bien y ya se supone que aquí nada más debería de seguirle de a dos a dos como podremos ver aquí en el mapa ya tenemos un círculo hecho en este círculo vamos a terminar de construir lo demás wow parece óvalo en algunas este en algunos ángulos se ve más ovalado que circular pero no se preocupen es más o menos un círculo eso es lo importante vamos a cortar toda la madera para ya quitar este cuadro de aquí esto era permanente digo esto era temporal no permanente entonces de una vez deshagamos de todo esto ya nos decimos de esta plataforma piolín sigue aventando acá sus huevos muchas gracias mi amigo piolín luego haremos una granja con todos estos huevitos vamos a subir perfecto muy bien con esto yo creo que podemos terminar los cofres ojojojojo sí 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 más que suficiente desde acá arriba tratarán luego por aquí acomódense muchachos pero nada más que perfección aquí podemos poner otros dos ok este pues guardemos las cosas empecemos a mover todo acá para limpiar esta parte de afuera ahora los hornos los podemos poner por acá no o los pondremos en medio lo que tiene más sentido en medio por mientras los voy a poner así que más que más el cortador puede ir aquí abajo lo ponemos acá abajo lo ponemos aquí arriba pues si ahí arriba se ve bien nada y ahora sí esto sí es un señor almacén qué bonito qué bonito es tener las cosas organizadas y no afuera de la casa porque pues eso sí hace mucha diferencia ya tenemos determinado nuestro caminito ahora hay que hacer las granjas vamos a tomar un poco de tierra porque para esto sí se necesita la tierra y un montón de como entonces este va a ser el centro nice esta área va a ser nuestra primera granja y así vamos a tener otro por allá y otro por allá y otro por allá y este de aquí en medio va a ser agua y así ya tenemos la primer granja o la primera zona para granja completada muy tranquilo por el hecho de que no hay animalitos ni nada verdad pero a ver también si en algún momento aparecen estos fulanos de los pillagers porque si si no tienen a dónde ir los tendríamos que pelear a fuerza pero no han aparecido ni siquiera nos han venido a saludar sí de una vez vamos a quitar todo esto adiós 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 también esto se va esto se va eso ahorita se va dame el agüita nice y ponemos un bloque aquí no pasó nada la granja que era ya no es ahí tal vez pongo un árbol porque como que se presta el terreno sale tantito para ahora falta plantar todo tenemos que plantar papas zanahoria trigo y no tengo rábano pero en un futuro conseguiremos rábano o sí que sí muy bien ahorita también vemos en los mapas qué onda entonces voy a hacer una asada de piedra seguramente esta que tenemos de madera se me va a romper y vamos a conseguir nuestros cultivos donde andamos cultivando nuestras cosas por aquí no miren es que yo no tenía otras de comida estoy casi siempre seguro que tenía papa y zanahoria y otras cosas no nada más tengo trigo ok esto cambia mucho esto cambia mucho las cosas bueno pues en este caso tan decepcionante plantemos un montón de trigo porque es lo único que tenemos tan 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 bello y aquí vamos a plantar todo esto va a ser una granja de trigo les digo lo ideal sería que cada círculo sea dedicado a un tipo de cultivo pero como no tenemos ningún otro tipo de cultivo pues todo va a ser trigo yo creo que entonces si le vamos a seguir a la mina y vamos a tratar de buscar diamantes ya tenemos nuestros tres círculos de cultivo terminado qué tal si dejamos el composter en la parte de acá atrás como por qué pues no sé así tal cual no tengo la menor idea pero si aquí vamos a poner el composter tal vez luego le agrego unas flores o algo alrededor muy bien ahí lo vamos a poner por mientras vamos a ver en los mapas como quedó no siempre es bonito ver los cambios 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 en los mapas vengan para acá una es y acá excelente si me gustaría hacer también otros dos mapas entonces ahorita bajamos por más hierro y más redstone para poder ver la parte de enfrente de la isla vamos a conseguir diamantes y antes de eso voy a buscar más hierro porque quitar deepslate con piedra de verdad que no es agradable entonces preparémonos vamos a ver tal vez lo encontramos rapidito tal vez no todo es de suerte pues mira ya encontramos un poquito aunque hagamos unos cuantos piquitos este es más que suficiente para no tener que avanzar tan lento en la búsqueda de los diamantes pues tenemos 31 pedazos está súper bien fulano mira nada más de ustedes estaba hablando qué onda fulanitos qué quieren se quieren pelear si quieren pelear o qué qué si nos peleamos pues si da lo mismo la verdad nos podemos pelear yo no tengo nada que perder no hay aldeanos ni nada por el estilo pero no todavía no me voy a pelear con ustedes ok nosotros vamos para abajo ya tenemos unos picos de hierro vamos a hacer que la mina continúe y vamos a tratar de encontrar diamantes porque estamos en esas alturas del juego y podemos terminar el episodio de hoy con todo diamante que mejor la verdad muy bien tres para acá y tres para acá y así nos vamos a ir de tres en tres porque es más que suficiente el techito también es importante porque nos pueden caer monstruos en la cabeza no queremos eso y obviamente le voy a poner unas paredes porque por aquí también llegan empezamos a poner un ay 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 lo que viene siendo la pared para túnel cerrado voy a poner uno por si acaso mira nada más lo que encontramos diamantitos lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía así que si podría esperarme yo podría matar a la vaca podría ser una mesa de encantamiento y tratar de conseguir fortuna pero honestamente dadas las posibilidades de que eso pase todo así en línea y en secuencia prefiero agarrarlos así normalito y buscar un montón señores diamantes vengan a mí era nada más qué belleza qué belleza 4 diamantitos más muy bien hemos llegado al nivel de los diamantes así es que sin más que hacer démosle empecemos a buscar diamantitos o más diamantes más diamantes mira nada más estamos de suerte pero guau estamos súper súper de suerte aquí doqui señoritos diamantes vengan para acá bellísimo encontramos un poquito de hierro pero los elusivos diamantes usted va a decir los elusivos diamantes no quieren aparecer y justo para ese clásico para que aparezcan lo único que tienes que decir es que no aparecen 1 2 3 5 o no me va a faltar uno a qué triste literalmente me falta un solo diamante más diamantes el diamante que me hacía falta lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía encontré un diamantito sí que sí obviamente vamos a picar alrededor nunca jamás en la vida jaja se queden con un solo diamante siempre pican alrededor mira nada más sí 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 ya tengo mis diamantes qué belleza qué belleza muy bien pues miren tenemos 26 diamantes hagamos unas botitas hagamos una pechera hagamos un casco y un pantalón y nos sobran dos para la mesa de encantamiento nombre no 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 en perfección vamos a quitarnos estas cosas vamos a ponernos armadura de verdad nice ok 14 huevos cuántos pollos van a salir de 14 huevos una dos tres vamos a ver y un pollo dos pollos salieron dos pollitos bienvenidos amigos pollitos como les va no metas tu cabeza y amigo pollo qué te pasa oye sácate ok haz lo que quieras loquillos y loquillas muchas gracias por acompañarme recuerden que hay stream vídeo y shorts aquí en youtube casi todos los días si les gustó denle like y si quieren más suscríbanse probablemente nos vemos mañana bye bye